Vamos ahora a otros temas porque ayer se cumplieron 100 meses ya de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el vocero de los papás, Bidulfo Rosales, asegura que no hay voluntad para esclarecer los hechos. Este jueves 26 se cumplieron 100 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 350 personas se reunieron en la Glorieta del Ángel de la Independencia para exigir justicia y que se castiga a los responsables de la masacre de estudiantes. Marcharon por Paseo de la Reforma, acompañados por diversas organizaciones sociales, como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre de Puebla, la Organización Nacional del Poder Popular y el Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares, entre otros. En el Antimonumento ofrecieron un discurso y pasaron lista a cada uno de los alumnos desaparecidos. Soy Fernando González. ¡Presentación! No vemos que haya una voluntad de esclarecer los hechos. Entonces yo creo que para restablecer esas confianzas, la condición desde nuestro punto de vista es la reactivación de las órdenes de aprehensión. ¿Cuántas órdenes de aprehensión son contra militares? 16 son contra militares y 5 son contra funcionarios de alto nivel del Estado de Villarra. En el Hemiciclo a Juárez, realizaron un mitin donde afirmaron que seguirán en la lucha, a pesar de las condiciones adversas en las que se encuentra el movimiento en este momento. Vidulfo Rosales, vocero de los padres de los normalistas, mencionó que a mediados de febrero tendrán una cita con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Si todo sale bien, buscarán reunirse con el presidente de la República. Con información de Jorge González, Imagen.